listo chicos de 25 personas que están en la sala 24 personas todavía 4 nos ponen que están presentes por favor chicos para poder ponerles en lista después el objetivo de la clase de hoy es que me atienda muy bien obviamente y pregunten todo lo que no en este caso no entiendan para que se lo repita una y otra vez porque hoy vamos a ver métrica si el romance es un poema popular sí pero tiene una métrica adecuada si entonces obviamente tenemos que revisar una serie de conceptos sobre métrica que para algunos les debe parecer difíciles para otros si vinculan con la matemática les pueden parecer mucho más fáciles pero la idea es que los aprendan a manejar si entonces en el momento en que no entiendan algo por favor pregunte participen de la clase y pregunte primero para conocer qué es un romance nos ubicamos en la página 61 del libro si en la página 61 del libro hay un concepto sobre las partes del romance que son romances y quiénes son los jugulares sí los demás no los veo si están pasando la página 61 no están prendidas sus cámaras guja dígame su light por haber en la tramo nada apagada no le escucho bien ya bueno si es que me justifica bueno ya listo a venticos ya entonces 61 lo que está en la página 61 sí lo vamos a ver con el siguiente vídeo Sí, profe. No tienen un número concreto de versos. Cada romance podía tener un número diferente. La rima, por lo general, es asonante, aunque también a veces encontramos versos que riman en consonante. Aparte de esta estructura métrica, llamamos romances a unas composiciones que se crearon en la Edad Media y que luego afloraron a través de todos los siglos hasta la actualidad. ¿Por qué se caracterizaban estas primeras composiciones? Bien, pues esto del romance es muy interesante porque es algo típicamente castellano, es algo típicamente español. España aporta a esa literatura medieval el romance. Los romances en la Edad Media eran muy populares porque eran las canciones, eran las canciones del momento y todo el mundo cantaba. Y como todo el mundo cantaba, una de las formas fundamentales de canto era siguiendo la estructura del romance. Los escritores anónimos generalmente contaban un acontecimiento, narraban una historia y esa historia era difundida por el pueblo. Sobre todo podría ser cantada por juglares o por trovadores, pero el pueblo también se adueñaba de ese tipo de composición y las cantaba. Son los medios de comunicación de la época. No existe la televisión, no existe la prensa. Entonces, para llevar las noticias de un lugar a otro, el vehículo del romance es fundamental. ¿Por qué? Porque son historias que se van contando, se van repitiendo y esa información cantada, esa información que viene de ciertos hechos va pasando de unos individuos a otros y termina extendiendo las noticias, termina extendiendo las historias. En cuanto a sus fechas, los estudiosos han establecido dos categorías, el romancero viejo y el romancero nuevo. El romancero viejo se caracteriza no porque es anónimo y porque es completamente oral y porque un romance no se puede encontrar en varias versiones cantado o difundido por el pueblo. Sin embargo, este romancero viejo tiene luego una continuación en lo que se ha llamado el romancero nuevo que comenzaría a partir del siglo XV, es decir, a partir de 1400. ¿Por qué es el romancero nuevo? Porque en él hay unos autores que ya tienen una voluntad de autor, una voluntad creativa y ponen sus nombres a los textos. Luego, después del siglo XV, encontramos autores como Góngora, e incluso llegamos a la generación del 27 con Lorca, el famoso romancero gitano, o incluso hasta nuestros días. No, el romance todavía es una estrofa que se usa. ¿Qué tipo de romances hay? ¿Cómo los clasificamos? Bueno, pues solemos clasificar los romances en varias categorías según su temática. En primer lugar estaban los romances de tipo histórico, de carácter histórico. Por ejemplo, romances de la toma de Zamora, romances del Cid Campeador, romances de Bernardo el Carpio. Estos romances no son más que composiciones de una historia, de algo verdadero que en ese instante pasa en ese contexto y los autores rápidamente lo trasladan al texto para ir cantándolo, para ir difundiéndolo de un lugar en otro. Podríamos señalar también un ciclo inspirado en los mitos caballerescos, entre los que destacaríamos el ciclo carolingio relacionado con la figura del rey Arturo. Otro tipo de romances son los romances fronterizos. Nos tenemos que poner en el contexto del año 1100, 1200 al 1400 y darnos cuenta que está todavía no la reconquista. O sea, estamos luchando los cristianos contra los musulmanes. Por lo tanto, en las fronteras se producen altercados, se producen enfrentamientos. Otro tipo de romances serían los inspirados en la Biblia o en la Antigüedad Clásica, es decir, en el mundo grecorromano, Roma y Grecia. Para terminar, podríamos señalar una categoría llamada epico-lírica, que son de temática fantasiosa, inventada y en los que se funde lo novelesco con la expresividad lírica, con la hondura del sentimiento expresado por el autor. Pues hasta aquí nuestro galopar del romance. Creo que hasta ahí se puede entender bastante bien lo que es un romance. ¿Cómo poesía popular? O sea, hay que emparentar con el tema que vimos hace dos semanas, con el hecho de que los amorfinos son poesías populares del pueblo montubio, en el Ecuador, y los romances son poesías populares que se inventaron dentro de la... mucho antes que la Edad Media incluso, pero se hicieron más en la Edad Media como forma de comunicación. O sea, no ustedes, desde lo que acaban de ver el video, no se los ve como, en este caso, como poemas en sí, sino como forma de comunicación, que durante esos mil años que duró la Edad Media no se conocía quién los describía y se pasaban de generación en generación de manera oral. ¿Sí? Por eso el libro que nosotros tenemos tiene una interpretación, es de autor anónimo. ¿Sí? O sea, no se conocía quién los describía. A partir de lo que estamos del año 1500, y como dice en este caso el video, ya los libros ya pertenecen a un autor, y ya cambian la visión de lo que se tenía en los romances. O sea, no cambia el asunto de la métrica, por lo cual la métrica la tenemos que ver, pero cambia el estilo de rima. ¿Sí? Si bien la mayoría en la antigüedad buscaba que esa rima sea consonante, ahora los libros, los romanceros que existen hasta la actualidad y los que escribimos romances y los que podemos hacer un romancero que vendría a ser un libro solo de romances, ya no necesitan esa rima consonante, sino hacen una rima sonante, y no hay la necesidad de eso, ¿no? De que rimes solo los pares. En el romancero gitano hay rimas en los impares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los conceptos de esto, ¿no? Un romance es un subgénero, un género menor lírico, mantiene una métrica, un estilo de rima durante todo el poema, tiene versos antes sílabos, que son de once sílabas exactas, y tiene rimas solo en los pares, o rimas solo en los impares. ¿Ya? Hasta ahí todo entendido. Ya. Como esto está en el libro, obviamente no vamos a hacer anotaciones en el cuaderno en este caso. ¿Ya? Ahora, lo otro sí necesito que anoten en el cuaderno, y vayamos entendiendo poco a poco. ¿Sí? Hay que recordar. Primero. Primero. Esto tal vez lo has de haber visto en alguna clase en la escuela, por eso pongo ahí recapitular y recordar. ¿Sí? Entonces, si decimos que existen versos octosílabos, eso quiere decir que los versos de dos sílabas ya se llaman bisílabos. ¿Sí? Los de tres sílabas, tisílabos. Los de cuatro sílabas, tetrasílabos. Los de cinco, pentasílabos. Los de seis, hexasílabo. Los de siete, heptasílabo. Los de ocho, octosílabo. Nueve sílabos, eneasílabo. Diez, decasílabo. Once, once sílabas, decasílabo. Doce sílabas, dodecasílabo. Trece sílabas, tridecasílabo. Catorce sílabas, alejandrino. Tal vez aquí, donde yo me confunda, es en estos, ¿no? Porque tanto el de seis como el de siete, como el de nueve, ya, como el de once y como el de catorce, no conservan las sílabas o los prefijos en los cuales normalmente están utilizados los números, ¿sí? Entonces, en los demás, obviamente, los prefijos se conservan y son más fácil de memorizar, ¿sí? Pero en los otros, obviamente, si no me acuerdo de estas partes, tal vez se me hace más difícil, ¿sí? Eso con respecto a la forma de nombrar los versos de acuerdo a su métrica, ¿sí? Recordar, hasta aquí, hasta aquí, hasta los octos sílabos, se considera arte mayor, arte menor. Y de los ocho hacia los dieciséis, porque no solo existen de catorce, sino hasta dieciséis versos, se consideran arte mayor. ¿Para qué te sirve esto de arte menor o arte mayor? Cuando yo defino el estilo de rima de un poema, en los tipos de estrofas que hicimos de los cuartetos, de las redondillas, para entender lo que es un amor fino, ¿vieron que se ponían unas letras mayúsculas y unas letras minúsculas? ¿Sí? ¿Sí vieron? ¿No es cierto eso? ¿Ya? El tema es el siguiente, si es que yo tengo versos de arte menor para definir el estilo de rima, yo tengo que poner letras minúsculas, ¿sí? Si el bianálisis es hacer el estilo de rima con versos de arte mayor, yo tengo que poner letras mayúsculas, ¿sí? Para eso me sirve saber qué es arte menor y qué es arte mayor, ¿sí? ¿Entendido? Para eso puede repetir. Ya. De las ocho sílabas para adelante, o sea, desde nueve, diez, hasta las dieciséis sílabas de un verso, se considera versos de arte mayor. De las ocho sílabas hacia atrás, versos de arte menor. Uno de los ejercicios que normalmente hacemos en clases es definir el estilo de rima, analizar cuál es el estilo de rima de cada estrofa, a ver si lo mantiene o no lo mantiene, o si ahora es un poema como canción de estilo libre, ¿sí? Que lo veremos el próximo año. Entonces, para poder hacer eso, ¿sí? Yo tengo que definir si los versos son de arte menor o de arte mayor, porque el estilo de rima se pone con letras mayúsculas si el arte es mayor, ¿sí? Y con letras minúsculas si el arte es menor, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Ya. Esto es recordar, esto lo han de haber visto. Visto. Ahora sí, lo que necesito que copien es lo siguiente. Ya. Ese es el subtítulo que tienen que poner. Profesor, ¿copiamos? Sí. Lo que viene es que adelante, sí. Pero primero entiendo, después les voy a dar el tiempo para que copien, por favor, para que hagas las anotaciones. Primero tiene que entender. ¿Qué es métrica? Métrica, como acaban de decir, en este caso en el video, la métrica sirve para la música, ¿sí? Cuando yo quiero adaptar un poema a música, a canción, como hacían los, en este caso con los romances, que los cantaban, yo no los puedo hacer sin una métrica adecuada. O sea, no me da el ritmo, no me da la armonía, no lo puedo hacer sin métrica. Eso es lo que quiero que vean como necesidad. O sea, no, esto vamos a vincular la lengua con la matemática porque nos toca contar, nos toca restar, nos toca hacer esto. Obviamente eso es lo que toca hacer, pero yo lo que quiero es que la vean como necesaria, ¿sí? Es necesaria, ¿por qué? Porque si no, se perdería el ritmo musical, ¿sí? O la armonía musical del poema, ¿sí? ¿Ya? La métrica sirve para medir la sílaba de cada verso, ¿sí? Entonces, yo no estoy midiendo las sílabas por palabras del verso, ¿sí? Si no estoy midiendo las sílabas totales de todo el verso, ¿sí? De todo el verso, incluyendo las palabras que están dentro del verso, ¿sí? Entonces, no me sirve para medir las sílabas de cada palabra, sino las sílabas de cada verso, ¿sí? Por eso es que yo cuento versos de dos sílabas, versos de tres sílabas, versos de cuatro sílabas, ¿sí? Obviamente está el otro día que es brindarle el ritmo a la poesía. La métrica se mide de acuerdo a la ley del acento final. Explico qué es la ley del acento final. ¿Ya? Bueno, recuerden que la rima de una poesía se da dentro de la... En este caso, en la última palabra, ¿sí? Entonces, si se da en la última palabra de cada verso, esa última palabra puede ser grave, esa última palabra puede ser esdrújula, o esa última palabra puede ser aguda. Tengo que recordar los conceptos que me dieron, en este caso de la gramática, de la ortografía, sobre las palabras graves, agudas o esdrújulas. ¿Por qué tengo que recordar eso? Porque si la última palabra es aguda, yo tengo que sumar una sílaba más, ¿sí? O sea, de la cantidad de sílabas que conté, tengo que darme cuenta qué tipo de palabra es la última palabra, ¿sí? Porque si la última es aguda, debo sumar una sílaba más. Si la última es grave, debo dejar igual. O sea, ni sumar ni restar, debo dejarle igual. Y si la última palabra es esdrújula, debo restarle. Debo ser menos uno. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, acuérdense de los conceptos de las palabras según el acento. Entonces, les decía, la ley del acento final se configura cuando aplicamos que en los versos la rima se da en la última palabra. Pero esta última palabra puede ser aguda, grave o esdrújula, de acuerdo al acento. ¿Cuándo una palabra es aguda? A ver, recordemos. ¿Cuándo una palabra es aguda? Profe, repita. ¿Cuándo una palabra es aguda, Antonella? ¿Cuándo termina en la última sílaba y termina en eneoso vocal? Ya, cuando el acento se da en la última sílaba y la tilde se da en eneoso vocal. ¿Sí? De esa manera es de concepto. El acento, recuerden que el acento no es tilde, sino el acento es la mayor fuerza de voz. ¿Sí? Entonces, cuando el acento se da en la última sílaba, es aguda. O sea, se tildan en eneoso vocal, eso es la regla. ¿Sí? Entonces, yo tengo acentos en la última sílaba, en la penúltima sílaba y en la antepenúltima sílaba, que serían las palabras esdrújulas. ¿Sí? Las esdrújulas siempre se tildan, las otras graves no se tildan, cuando en el cambio es lo contrario de la aguda. ¿Sí? Cuando no termina en eso vocal, se tilda. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé esto, si yo ya tengo esto en mi cabeza, que es el concepto de gramática que me dieron en la escuela. ¿Sí? Ahora le voy a unir esto a la ley del acento final. Si la última palabra de aquí, en este caso, del verso, es aguda, yo sumo más uno de todo el verso. Si la última palabra es grave, les dejo igual al verso. Y si la última palabra es esdrújula, resto uno. ¿Sí? Hasta ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Aquí está lo que les dije antes del rato de... Estábamos conversando los tipos de versos. ¿Sí? Más de ocho sílabas arte mayor, ocho sílabas o menos, se consideran versos de arte menor. ¿Sí? Segundo, existen, en este caso, fuera de... fuera del romance, no es el único poema con una métrica adecuada. ¿Sí? O sea, si en algún momento, ya después, en los años posteriores, ¿sí? nos toca ver escuelas literarias, ya llegando al bachillerato, y el de bachillerato nos toca ver el barroco, nos vamos a tener que topar con el soneto, por ejemplo. ¿Sí? Y el soneto se cuadra en... en once sílabas exactas, en indicasílabos. Entonces, obviamente, no es el único subgénero. Y si volvemos a los tipos de estrofas, las tipos de estrofas, como la cuaderna vía, también se cuadra en una métrica adecuada. ¿Sí? O sea, el poeta, para escribirlo, lo cuadra en esa cantidad de sílabas. ¿Sí? Entonces, existen tanto estrofas, más estrofas, como subgéneros poéticos, con una métrica adecuada, que utilizan estas licencias poéticas. Eso quiere decir que no todos los tipos de poemas utilizan estas licencias, que vamos a ver. ¿Ya? Eh... ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no llego a la cantidad de sílabas? Ahí el problema es lo que viene. ¿Qué pasa cuando yo no llego a esa cantidad de sílabas? ¿Qué hago si no llego? ¿Ya? Entonces, como es poesía, así como la figura literaria te da la posibilidad de repetir una palabra en cada estrofa, te está saltando una regla de la gramática que te dice que la redacción de una... de un párrafo no puedes repetir la misma palabra cada rato. ¿Sí? Porque eso es redundancia. ¿Ya? En la poesía sí lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, si tú puedes hacer y saltarte esa regla gramatical, la misma poesía te define cómo hacer si es que se te pasas, si es que no llegas, ¿qué tienes que hacer para poder llegar? Y esa forma de utilizar en este caso se llama licencia poética. ¿Sí? Vamos a ver qué son las licencias poéticas dentro de la métrica. ¿Ya notaron hasta ahí? Profe, debemos que copiar eso. Sí, por favor. Ya después de entender ya pueden anotar. ¿Ya? Existen cuatro licencias poéticas de las que vamos a ver. La primera se llama Sinalefa, la más utilizada. Todo verso que tiene Sinalefa tiene Dialefa. ¿Sí? Por lo cual, desde este caso tenemos que ver la Dialefa. Y las otras se llaman Sinéresis y Cesura. Sí. Me avisan cuando estén ahí para después seguir adelante. Adelante. Gracias. 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 Ya. Entonces, vamos avanzando, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es la sinalefa? Si estoy tomando en cuenta que ya no son sílabas de cada palabra, sino sílabas de cada verso, yo me pasé de la cantidad de sílabas que podía llegar, que en este caso son ocho, y yo puedo unir gramaticalmente y según la licencia, como decimos, estoy saltando una regla gramática, y desde el punto de vista de la métrica yo voy a unir dos sílabas de diferentes palabras. Obviamente no lo puedo hacer así porque sí. Debe haber alguna regla o debe haber alguna razón por la que yo lo hago. ¿Sí? Entonces, normalmente la redacción o la gramática me dice, como regla, como vicio lingüístico, que yo debo evitar la cacofonía. ¿Qué es la cacofonía? La cacofonía es cuando yo utilizo, por ejemplo, palabras de la misma sílaba, una y otra vez, y como yo a veces hablo demasiado rápido, tiendo a unir. Entonces, en vez de decir, le voy a dar la palabra a Ana, ¿sí? Estoy utilizando en dos palabras la misma sílaba, a. A veces digo muy rápido, le doy la palabra a Ana y se me olvidó la a. Eso es cacofonía. Eso es un vicio lingüístico que existe. Aquí voy a saltarme esa regla y voy a unir palabras que tengan, que la una termine en vocal y la otra empiece en vocal. ¿Sí? Solo esas puedo unir. ¿Sí? No puedo unir si la una termina en consonante y la otra empieza en consonante. ¿Sí? Solo aquellas que terminen en vocal y comienzan en vocal. Ahora, según la fonología y según el fonema, la H y la Y, estas dos consonantes, al utilizarlas dentro del vocabulario oral, me van a sonar a vocal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la H es Buda. Entonces, acoge el sonido de la vocal que viene al lado. Y la Y suena como I. Por eso le decimos Y. Entonces, inclusive, dentro del verso, si es que el verso comienza en H, o termina en Y, o yo tengo la conjunción Y, en este caso, o termina en Y, o tengo la conjunción Y, yo puedo unir, en este caso, esas sílabas. Yo puedo unir esas sílabas. Entonces, se incluyen la H y la Y por fonología, o las consonantes H y Y. Todo verso que tiene sinalefa, tiene dialefa. ¿Sí? Normalmente lo que se dice en gramática es que yo lo que hago o deshago, en este caso, porque la sinalefa es aplicar una licencia, estoy deshaciendo una regla gramatical, tengo que volver a arreglarlo con algo gramatical. Entonces, es lo contrario de la sinalefa. Todo verso que tiene, sería la separación, la dialefa sería la separación, de dos palabras, que en este caso, la una termina en vocal y la otra empieza en vocal. Entonces, la regla de la dialefa, o la licencia de la dialefa, solo existe para deshacer, o para hacer lo que yo ya deshice dentro de la gramática. ¿Sí? Siguiente. Sinéresis. Yo tengo otras dos reglas con las vocales, en lo que se refiere a la ortografía. La una es el yato, y la otra es el viftongo. ¿Sí? Esto ustedes ya lo saben. ¿Qué es un yato? Justin, ¿qué es un yato? ¿Es de que son dos vocales en donde forman una síbala? Ya. Es la separación de dos vocales, ¿sí? Por medio de la tilde. Una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿Sí? Por eso es que yo les sé decir, y cuando vimos el tema de las conjugaciones, todas las conjugaciones en subjuntivo terminen en iato, tengo que tildar. Separación. Es el yato. El diptongo es lo que dice Justin, ahorita es la unión de dos vocales. Una abierta y otra cerrada. ¿Ya? Sus nombres técnicos son utilizados dentro de las licencias poéticas para aplicarlos como licencias. Existe otro nombre para decir yato, que sería cesura, y otro nombre para decir diptongo, que sería sinéresis. ¿Sí? Entonces, en la sinéresis estoy uniendo un yato que existe. No llegué a la cantidad de sílabas, pero aquí necesito restar. No necesito separar, o en este caso, o o quitar. ¿Ya? Entonces, yo puedo unir dos sílabas dentro de la misma palabra, quitando un yato y reemplazando ese yato por un diptongo. Esa es una sinéresis. ¿Sí? Y lo contrario sería hacer una cesura. ¿Sí? Separar dos sílabas donde normalmente existe un diptongo y yo me invento un yato. ¿Ya? Esas son las cuatro licencias poéticas que yo normalmente utilizo dentro de un romance, dentro de un soneto, para llegar a la cantidad de sílabas que, en este caso, que el poema me lo pide. ¿Sí? ¿Por qué me pide el poema llegar a ocho sílabas? ¿Por qué me pide el poema llegar a once sílabas? Ya lo dijimos. Porque si no hay, no hay ritmo. Porque si no, no hay música. Porque si no, no hay armonía. ¿Ya? Aquí están los conceptos de yato y los conceptos de diptongo que acabo yo de repetir para que se le acuerden, para que no tenga, para que en este caso todo quede claro. ¿Sí? La diapositiva va a quedar ahí hasta que se termine la sala. Por favor, chicos, los anote. La diapositiva va a quedar ahí. Gracias. 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 Gracias.